hola chicas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo lo que viene siendo la bolsita de ipsy justo me acaba de llegar hace una par de horitas así que vamos a ver cuáles son los productos que me ha llegado en este mes de mayo empezamos bien vamos a ver los productos vamos a ver la bolsita y la bolsita es esta de aquí en tonos rosados con amarillos está súper pero súper bonita las letras de ipsy están en colores plateadas está muy chévere ahí está y aquí adentro están los productos que nos ha venido este mes vamos a ver cuáles son estos productos vamos a sacar el primer producto y el primer producto tenemos este gloss de aquí de la marca tart está súper bonito súper chiquitico es súper cómodo como para llevarlo a cualquier lado ahí está entra en cualquier tipo de carteritas a la más chiquita que tú tengas y esta es en el color sea away está súper súper chiquitica pero está súper bonita como para probarla a ver si te gusta la consistencia no sé si te si seca mate o si es bueno es un gloss es un brillo así que no seca mate es un brillito ahí está vamos a pasar por el segundo producto y como segundo producto tenemos esto de aquí que es una loción hidratante para las manos y para el cuerpo que contiene naranja dulce y dice que el 98.9 de los ingredientes que contiene este producto son ingredientes naturales está libre de lo que viene siendo los sulfatos los falatos los parabenos el libre de crueldad animal no contiene ningún tipo de alcohol no contiene fragancias ni tampoco colorantes artificiales está súper súper bonita y esta vino en una onza o 30 mililitros ahí está no la voy a pasar a abrir porque tengo una crema ahorita que estoy usando de la marca bath and body works de higos y es súper súper divina me mantiene las manos súper hidratadas así que una vez que me termine esa crema estaré pasando a usar esta para ver este si me gusta o no si es verdad que hidrata las manos y el cuerpo como dice así que vamos por el tercer producto para nuestro tercer producto tenemos esta cajita de aquí que es de la marca doctor botánicas la crema se llama se o porque está súper interesante porque sus dos ingredientes principales es cocoa y cacao pero entonces la cocoa se o el coco se o así que fusionaron el coco coco de cocoa y el coco de coco y entonces es una mascarilla hidratante contiene un montón de aceititos estuve leyendo los ingredientes contiene aceite de almendra aceite de girasol aceite de uva mantequilla de carité es una crema súper o una mascarilla súper súper nutritiva para las personas que sufren de piel seca extra seca y también para las pieles sensibles así que viene en muy muy buen tamaño esta cremita de aquí está desafortunadamente no la puedo usar yo porque mi piel es oleosa y no me puedo poner ningún tipo de aceititos en el rostro porque si no al instante se me bloquean los poros y por ende me salen granitos pero los ingredientes están súper espectaculares pero si tienes una piel como les dije una piel seca o extra seca o una piel normal vamos con nuestro cuarto productillo y nuestro cuarto producto es este este esmalte de aquí que está muy bonito justo me acabo de pintar las uñas con él ahí están para que ustedes vean el color es un color súper bonito en un color rosita les abro el esmalte para que ustedes vean cómo es la brochita es de estas cuando yo me estaba pintando las uñas la brochita es un poco gordita y tiende a salirse por los bordes así que hay que limpiar rápidamente los bordes creo que un poquito más delgadita la brochita sería espectacular porque como está tan gordita entonces al menos en mis uñas y se me pasa por por aquí por los costados pero con una sola pasada no tienes que pasar dos o tres veces sino que de a una pinta el color espectacular así que también ya les voy a estar dejando saber cuánto me dura este esmalte en mis uñas porque como uno siempre está lavando los platos y así entonces voy a ir chequeando a ver vamos a pasar con nuestro último producto y nuestro último producto fue un producto que yo escogí y es este concealer que dice que contiene full cobertura para el lado de las ojeras yo solamente no lo uso para el lado de las ojeras porque realmente no tengo ojeras pero lo uso para sellar los párpados antes de ponerme las sombras y este es de la marca jensa ahí está y también lo vamos a estar probando en un videíto futuro cuando estemos haciendo maquillaje para ver si funciona o no funciona este producto de aquí y chicas estos fueron los cinco productos que me llegó en la bolsita de ipsi este mes de mayo yo estoy súper feliz con todos los productos excepto con este de aquí que no 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 hace match con el profile que yo tengo en línea pero por los demás productos están súper chéveres y ahora sí chicas me paso a despedir les mando un fuerte abrazo un besote y nos vemos hasta otro videíto ya sea de ipsi probando algún producto o algunas compritas etcétera etcétera no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vienen a continuación y ahora sí chao chao y